No se puede decir con palabras El amor que yo siento por ti Es más que amor, más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Enteramente estoy para adorarte Con toda la ternura de mi corazón Y en un beso te daré toda mi vida Si así lo quiere Dios Los sueños de ayer Se han convertido en realidad para mí No me puedo explicar Cómo se puede amar tanto a un sol No se puede decir con palabras El amor que yo siento por ti Es más que amor, más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Los sueños de ayer Se han convertido en realidad para mí No me puedo explicar Cómo se puede amar tanto a un sol No se puede decir con palabras El amor que yo siento por ti Es más que amor, más que obsesión Lo que hay muy dentro de mí Lo que hay muy dentro de mí No se puede decir con palabras No se puede sightseñer